El Pity Martínez El Pity Martínez ¡Gol de boludo, te estás comiendo últimamente! ¡Ay Dios! ¡Solo estaba! ¡Bien la Rondo! Anímicamente lo veo medio mal al área ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Arregancha! ¡Dale! ¡Foca! ¡Girti pasa Alario! ¡Dale! ¡Ya va a llegar el gol! ¡Dale! ¡Está habilitado la concha de la logra! ¡Para cómo te da recibo! ¡Otra buena atajada de Bron! ¡Y lo que hizo el Pitti Martínez fue fabuloso! ¡Sí, porque fue una pisada para armar la pauta! ¡Yo creo que la Rondo no definió bien pensando que estaba adelantado! ¡Bien! 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 ¡Y una salvó Montil! ¡Increíble! ¡Se lo ha perdido el equipo de Montil! ¡No se la tocó para acá a los tres pembes a tocar la pared! ¡Una pelotuera! ¡Qué buen pase! ¡Muy buen pase! ¡Muy buena jugada de Colón! ¡El Montil fue por ese! ¡Ay! ¡Ah! ¡Se mató! ¡No se que hizo! ¡Ya vieron uno acá en el área! ¡Sí, pero no vio por ese! ¡Se hizo cagar la Riga! ¡Aaah! ¡Es un poncho! ¡Es un poncho! ¡Tremendo golpe contra el palo! ¡No se acudió! ¡Bueno! ¡Se sacudió la noche! ¡Amigos del 13! ¡Lo tuvo Colón! ¡Lo salgo! ¡El joven Montiel! ¡A verdad que no se como eso pasó Lola! ¡Era dificilísimo! ¡Montiel! ¡Bien! ¡Aplauden a Torres! ¡Bernardi! ¡Bien enganchó! ¡Se viene Bernardi! ¡El resuelto! ¡FelIZO EGO! ¡Bierne Gabon y Batalla busca a Silva! ¡El revuelto de Silva! ¡Charlotte Y Batalla! ¡Se va a perder Colón! ¡Magnifico el arquero de River! ¡Dos veces! ¡Augustos Batalla cerrando otra vez! ¿Ahora Ahora ataja el hijo de puta, cuando tenía que atajar no atajaba ninguna, boludo. Y por pelotuda como el banco hubiera atajado bien antes, hubiera seguido atajando. Eso, boludo. Parece que te toma el pelo, boludo, porque antes el pelota no nada atajaba. Hacia atrás, Jorge, en izquierda de Guizamón. Pica Silva, si gana puede ser, eh. Silva de Zurda. Atravesaño Silva. Vamos, uh, uh. Qué suerte, boludo. La verdad es que, defendían también que son suplentes, pero defienden como los gente, boludo. Qué lora la pelota esta, porque parecía que entraba. Mirá. Panta quiere parar cuando está ahí y entra. Nada como el punto. Como Reina, el que se perfiló mal para ese centro, ¿no? Silva. Anda. Para Colón. Termina una jugada como la que terminó. Aquí en comienzo. Con ese enganche de Montilla, después la jugada projeó por el centro y a la derecha, termina en el otro costado, y el centro para Lario. El Pitti, pica casco, y este es el Pitti, busca casco, pero adentro Lario para el gol, salió el arquero Raúl. Hombre arquero. El arquero de Colón. Muy bien. Muy bien, bro. Toda la noche lo viene. Qué bestias arquero de mierda. Mirá, mirá, mirá. Víctor Martínez, en el canche, mete un pase para Casco. Víctor Martínez, en el canche, mete un pase para Casco. Víctor Martínez, en el canche, mete un pase para Casco. Víctor Martínez, en el canche. Rojas. El Pitti por adentro. Este es Lolo. Y va saliendo River en el final. Llegando a los 48. Se termina el partido. Se termina el partido. Se termina el partido de Colón y River. Se jugó mal, pero no importa. El año que viene teníamos Copa Libertadores otra vez. Ahora el martes, Copa Libertadores. El martes que viene. Hay que ganarle. No hay otro. Gracias por ver el video. ¡Bah! ¡Suscríbete al canal!